de la Federación Económica, pero Presidente, por pocos días más. Sí, 15 o 20 días más. Se vendrá a la Asamblea. Comentanos un poco cómo es la organización de esa Asamblea, quiénes participan y si hay listas, cómo va a ser el tema de la elección. Sí, la Federación Económica tiene un estatuto que permite máximo dos periodos en la Presidencia, porque ya cumplí, y después la Presidencia se elige por sector. Está la Federación Económica que la integra en el sector de producción, industria, comercio y servicio. Y ahora le toca al sector comercio, que por lo general se elige el presidente del sector entre las cámaras participantes y después en un cuarto intermedio se arma todo el directorio. ¿Y qué balances hace ya a esta altura, luego de toda esta gestión, estos años, Dino? Bueno, la verdad que para mí, en lo personal, es un balance positivo. Nosotros entramos a la Federación, a este grupo de empresarios, con una federación con siete cámaras y la dejamos con 32, cámaras, tuvimos la desgracia de tener que atravesar la pandemia, crisis económica, que nos obligaron a enfrentar temas que uno nunca quiere enfrentar y nos hubiera gustado trabajar más en capacitación, en otro tipo de cosas que son más jugosas para el día a día de un empresario. Pero bueno, fue una experiencia. La verdad que la experiencia de la pandemia fue una experiencia que no nos vamos a olvidar nunca porque venían las empresas, los empresarios muy angustiados, muy complicados. Tuvimos que trabajar mucho con el gobierno, con las instituciones, con todo para poder salir adelante. Bueno, seguramente habrá algún estudio en estos días o quizás en algún momento aparecerán estudios analíticos de sociólogos, psicólogos, médicos, que nos den los datos, qué pasó, los pros y los contras, lo que vivimos realmente todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Porque fue una epidemia mundial. Yo siempre lo mismo. No es igual que cuando San Juan sufrió un terremoto, que el mundo nos ayudó a una pandemia donde nadie te ayudaba porque estaban todos en las mismas condiciones, ¿no? Era una situación muy diferente y creo que sí, que ha dejado efectos y secuelas que habrá que ver qué dicen los estudiosos, los profesionales de estos temas, ¿no? Dino, volviendo a la actualidad, el tema político. Hemos visto que has tenido mucha actividad cuando vino Karina Milley, luego vino el presidente al otro día, estuviste reunido con ella. Y Martín Mene. Martín Mene. Contanos tu acercamiento a la política, si esto es de ahora, es de antes y si ya estás enrolado dentro del Partido Libertario. Sí, fue una convocatoria. Lo pensé y, bueno, yo toda la vida he sido seguidor de estas ideas. Son las ideas que yo creo que nos van a hacer cambiar para bien. Es como vive Occidente. Cuando yo era joven, hacíamos referencia a Estados Unidos, Holanda, Alemania y hoy hacemos referencia a Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Entonces, el mundo se ha ido adaptando a este sistema capitalista con sus bemoles. No todos tienen la misma metodología de ideología capitalista, pero son todos capitalistas. Hay cosas que no se discuten más en el mundo, como la inflación. Hay cosas que no se discuten más en el mundo, como el comercio entre los países. Y yo creo que por ahí tenemos que vivir. Yo creo que hay que hacer un país que sea más dinámico, más competitivo. Sacarle el pie de la cabeza a los empresarios con las regulaciones, la carga fiscal, la carga laboral. Cuando hablo de carga laboral, no es de lo que cobra el empleado en el bolsillo, sino aporte y contribuciones, que en algunos casos llega a 60, 70%, que bien no sabemos dónde van, porque tampoco vemos que haya buenos servicios para nuestros colaboradores. Entonces, ir a esos temas y después bajar lo ideológico a lo federal. ¿Cómo es una ideología capitalista, liberal, libertaria en una provincia? Porque todos tenemos el concepto macro ideológico, pero ¿qué se hace en una provincia con esta idea? Y bueno, esto es lo que quiero que charleemos, que podamos difundir, que tengamos la idea clara para que si algún día a esta idea le toca gobernar, lo haga con los mejores hombres posibles. Bueno, justamente hubo una fotografía ese día que vino Karina Milei, donde apareces vos junto con el diputado nacional, José Peluc, y pocos dirigentes. En general eran entusiastas, seguidores, pero ya de dirigentes eran pocos. Y bueno, ahí resaltaba tu presencia porque se hablaba mucho que podrías llegar a ser el candidato a diputado nacional para el año que viene. Yo no tengo ninguna intención de trabajar para una candidatura. Mi intención es trabajar para el armado del partido que se tiene que hacer en esta provincia y en los 24 distritos del país. Porque además tengo un concepto muy firme por experiencias vistas y vividas. No se puede gobernar con votos prestados. Si no le preguntemos a Frondizi o le preguntemos en la época de Menem qué pasó con el ideario libertario y cuáles fueron los problemas en realidad. A pesar de ser el mejor periodo económico de los 40 años de democracia, yo soy un convencido que nosotros tenemos que tener nuestros propios dirigentes convencidos del ideario y convencidos del rumbo. Y eso creo que en eso tenemos que trabajar fuertemente. ¿Cómo ves el partido a nivel nacional de Javier Milley? A nivel local todavía se ven que hay algunos escarceos. No está muy claro todavía. Se sabe que ya hay una autorización por parte de la justicia electoral federal para el funcionamiento a partir de ahora. Y habrán que elegir las autoridades correspondientes. Pero ¿cómo ves políticamente, partidariamente, justamente la libertad de avanza? Bueno, primero vamos de San Juan para el río. De San Juan todavía no sale el dictamen de la justicia. Lo estamos esperando por empezar a trabajar fuertemente en la conformación de la libertad de avanza. Ahí vamos a tener reunión con distintos dirigentes. Vamos a invitar a los partidos de la alianza que llevó a Milley a la presidencia a participar en este partido. El que quiera mantener su identidad la mantendrá. Pero me parece que sería muy bueno armar una fuerza política que tenga peso específico. Estamos hablando de ADN, los autoconvocados, Belén Varela. Yo creo que hay que charlar con todos. Hay algunos que tienen una posición más hostil o más firme en algunos conceptos que yo los entiendo pero no los comparto. La política en estado puro es como la sala dentro del salero. O sea, acá tenemos que juntarnos y ver y discutir y de ahí saldrán las mejores cosas. Lo demás que se dice de cómo se hacen las cosas. Y bueno, tenemos 70, 80 años de un trabajo político determinado que no se puede eliminar en poco tiempo. Es ir evolucionando. Yo siempre he creído más en la teoría evolutiva que en las revolucionarias. Y creo que este es el camino. No va a ser fácil, no va a ser corto. Pero bueno, aportaremos nuestro gran arena. Ahora el debate en San Juan está centrado para ver cómo van a actuar, qué van a hacer los diputados con el RIGI. Muchos dicen, bueno, si no lo votan a favor, es un atentado, es algo contra San Juan, están traicionando la provincia. ¿Cómo lo ves, Dino? De esa manera, yo creo que el RIGI es una herramienta muy buena que además salió con modificaciones, algunas pedidas por la Confederación Argentina de las Medianas Empresas para las PYMES. Y hemos charlado con algunos referentes, como son el embajador de Brasil, el embajador de Canadá, que nos han dicho muy claramente, si no sale el RIGI vamos a estar en serios problemas, porque eso garantiza lo que la Argentina nunca ha tenido, que es la seguridad jurídica. De la inversión. Y sí, yo creo que sería muy lamentable que la legislatura sanjuanina no llegara a probar la adhesión al RIGI, porque eso es lo que hay que probar, la adhesión. Porque nos va a poner en problemas muy serios en la evolución de la economía del futuro. Yendo a un tema muy cercano, ayer ustedes recibieron a Eduardo Serenellini, el secretario de Prensa o de Comunicación del Gobierno Nacional. Vimos allí algunas imágenes donde estaban, bueno, las fuerzas vivas de San Juan, prácticamente en la sede de la Federación Económica. Si nos podés comentar, Dino, en qué consistió esa reunión que era como un resumen de la producción de la industria de San Juan presentada a una persona que está muy allegada al Presidente de la Nación. Fue muy interesante por varios motivos. Primero, que él pertenece, su cargo tiene el rango de ministro, por lo tanto pertenece al gabinete del Presidente. Por otro lado, que los empresarios se expresen con un grado de libertad superior al que generalmente se expresa por distintos motivos, de preservar su identidad para no tener problemas en los negocios. Fueron muy expresivos. Y lo tercero, que fue lo más novedoso para mí, es que él nos pidió que le hagamos un resumen de los temas que hemos discutido y que se los mandemos. Para él indicarnos a qué funcionarios nacionales nos tenemos que dirigir de temas nacionales. Por supuesto fueron... Más que una conclusión, fue un comienzo de una relación. Exacto. Y nos dio un lugar donde comunicarnos para que él nos diga después a dónde nos tenemos que dirigir específicamente de cada tema, tema laboral, tema comercio exterior, bueno, algunos temas que se plantearon ahí. Y además nos pidió que le digamos cómo fueron los resultados de la gestión para verlo y tratarlo. O sea, a mí me sorprendió gratamente porque para nosotros es muy difícil gestionar en Buenos Aires, en general, por el tamaño que tienen nuestras empresas, por el tiempo que llevan y todo lo demás. Y esto, acompañado de la gestión que estamos haciendo en CAME, nos parece muy interesante. Sí, por allí se padrecía más a un asesor presidencial que a una persona ligada, si bien es periodista, a la comunicación o a prensa. Bueno, es que esto es lo importante, y se lo dije en la reunión. Cuando uno transmite una idea, es muy importante cuál es su formación, o pedagógica o de comunicador, porque la idea se transmite con más facilidad. Y esto es lo que él tiene, la facilidad de transmitir ideas. Nos transmitió muchas cosas que están pasando que a veces uno no sabe, o no se termina de entrar, porque después en la prensa en general se diluyen algunos temas que son importantes, pero a lo mejor no son del momento. Así que también vamos a tener información directa de gobierno, de todos los días, todo lo que se aprueba en el gabinete para todas las herramientas que hay para que nosotros las sepamos. ¿Hubo una queja del empresariado San Juanín, un reclamo, o fue simplemente una descripción? No, fue manifestar algunas cosas que nos complican la vida. Lo de siempre. Las cosas que nos complican la vida al empresario son los obstáculos que te ponen para poner un producto en el mercado. Y esos obstáculos están en la carga fiscal, en la carga laboral y en las regulaciones. Ahí hay regulaciones, si vos mandás un producto a una provincia no tiene las mismas condiciones de entrada que la de otra provincia. Entonces, todo lo que sea de regulaciones nacionales, de cuestiones fiscales nacionales, de cuestiones laborales nacionales, nos va a ir guiando a ver con quién la tratamos. Bueno, Dino, te agradecemos esta visita. Yo creo que sea la última, porque todavía te faltan varios días, dos semanas o tres. Después tenemos que hablar de política. Y después hablemos de política, justamente. Bueno, éxitos para la nueva actividad. Bueno, muchas gracias. Y lo importante es que sigas ligado a la vida pública sanjuanina porque tenés ganas de seguir peleando por San Juan. Uno interpreta eso. Sí, sí, no tengas dudas. O sea, yo creo que a San Juan, que tiene mucho potencial, ha tenido mucho crecimiento, pero que vienen en tiempos muy lindos para la provincia. Así que quiero estar ahí poniendo un granito de arena. Bueno, muchas gracias, Dino. Gracias a vos. Bien, seguimos. Ahora vamos al móvil de exteriores. Gracias.